Jaula de tres pisos para conejos con nido, la jaula es para madres, viene con su comedero y con su nido en plancha carbonizada, la estructura tiene un corte para que pueda ingresar acá en el nido. Como en todo el modelo la jaula cuenta con una estercolera en plancha carbonizada con el sistema de desagüe, con la estercolera que tiene una inclinación derecha hacia la izquierda y también una pendencia para que pueda caer la orina en el tubo. Acá está el comedero de tubo de bota y aquí el detalle del nido. Aquí tenemos la vista lateral con detalle del sistema de desagüe, el tubo de PVC, la estercolera en caída y el detalle del nido, acá ingresa la madre. El nido viene con una tapa, todo es en plancha carbonizada, también con orificios para que puedan drenar la orina. Aquí hay seis nidos. El nido viene con pernos que sostiene los pisos, en total cuatro pisos. Gran Cajamero, febrero de 2010.